Los tres concursantes más votados para ser el nómada favorito de la semana podrán disfrutar de una actividad extra los tres juntos esta semana. Y por lo que sea, a lo mejor yo voy con vosotros. Ya sabéis que ING quiere ayudaros en vuestra formación tanto aquí en la academia como cuando salgáis fuera, en el mundo real. Es por eso que el nómada favorito de la semana se llevará en su cuenta no cuenta ¡3.000 euros! Además, un aplauso, claro que sí. Además de esta actividad extra que ya hemos dicho que compartirá con los otros dos concursantes más votados. Martín, como nómada favorito de esta semana, ya sabes que tienes 3.000 euros en tu cuenta no cuenta de ING. Pero esta semana no vas a poder escoger tu clase de refuerzo porque va a haber algo especial, una sorpresa, un sorpresote, que vas a poder compartir con las dos personas que han sido más votadas también junto a ti, que son Violeta y Álvaro. Los tres vais a tener una salida esta semana y hasta aquí puedo leer. ¡Hola, mis niños! ¡Bien! ¡No vamos a la excursión! No sabéis nada, ¿no? No sabéis nada. Me encanta. Bueno, voy a poner aquí esto, ¿vale? Esto, para mi niño, para mi nómada favorito. Cuélgatelo, cariño. Chicos, nos vamos a la excursión. Ya está. No os voy a dar a decir todavía dónde vamos. Chicos, ¿dónde queréis que vamos? ¿Alguien ha dicho antes algo del cine? Tiene que ser algo musical porque ING financia la formación. Yo intuyo que será un concierto. Bueno chicos, ya sabéis que esta experiencia os la trae en la cuenta no cuenta de ING, porque es muy importante que como artistas estéis muy bien formados. Pues chicos, vamos a ir a ver un musical que se llama The Producers. ¡Y el de Manu! El de Manu y el de Ángel ya se van. Estoy muy feliz que estéis aquí. ¿Cuántos le tenéis? 21. O sea, tú no existías cuando yo estaba dando clase. Yo soy de los dinosaurios, soy el trianoro... Rex de Ote. Estoy muy feliz que vengáis al teatro. ¿Os gusta el teatro musical? Sí. Es la primera vez que vengo a musical. ¿Cómo puede ser eso? El conservatorio y todo, pero nunca he visto musical. ¿Tú nunca has visto musical? No. Pero es que vas a flipar porque este es de los mejores que vas a ver. Hoy os voy a enseñar todo lo que las personas normalmente no ven. Tenéis esta suerte de haber sido favoritos esta semana. Eso tiene, pues mira, tenéis esta suerte. Y aparte de que vais a disfrutar de este espectáculo que la verdad es maravilloso, y os lo digo, ¿verdad? Vais a reír muchísimo. Y además yo creo que os va a venir súper bien saliendo de la Academia. Pues venga, venid conmigo. Bienvenidos al Teatro Tivoli. Madre mía, qué bien huele esto. 1919 es. He tenido 1.600 personas mirándote. ¡Hola! ¡Bienvenido! Encantado. Ellos son los dos protagonistas de este maravilloso espectáculo. Detrás de lo que hacen ellos, que además es una comedia musical, hay un trabajo brutal. Bueno, yo pienso todo el rato cómo tienen la capacidad de cantar a la vez que bailan de esa manera. ¡Qué barbaridad! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Qué fuerte! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! !